Hola, Ricky. Hola, Adi. No quiero problemas, así que si os hacéis un lado, sé dónde está la salida. No, no, ¿qué cojones haces tú en mi enfermería? ¿Con qué vas a dispararme? Espera, hay un código, ¿no? No se puede disparar a una mujer a no ser que sea necesario. Pues va a serlo. Joder, vale, escucha, ¿por qué no dejas que me explique? Mira qué hay en la nevera. ¿Ahora le vendes narcóticos a Tucker? Cuando me trajiste a esa chica, creía que habías cambiado. Pero está claro que no. No, no son narcóticos. ¿Cómo? Son antibióticos. Busser, está enfermo, tiene una infección. No tenía ningún sitio a dónde ir. ¿Una infección? ¿Qué ha pasado? ¿Eso importa? La cagué. Tráelo. Ve y tráelo, que venga. No podemos hacerlo. Sí que podemos. Mira, no me importa quién sea ni lo que opine Iron Mike. Si está enfermo, está enfermo. Hay que cuidar los unos de los otros. Es lo único que nos queda, Ricky. Bueno. ¿Qué te llevo? Vale, ya no hay que ir ocultos. No, no, no. Yo puedo desde el pequeño cantamiento que vimos al llegar al medio. Vale, pues... Ojo, vamos a salir de copilotos. Vale. ¿Y sin nadie atacándome? ¿Ahora me hago un comentario cuando me veo? No, no han dicho nada. ¿Y ese tal Iron Mike? Pues no sé. A la chica que traje, Lisa. ¿Vas a llevarme a verla? No. Joder. ¿Y por qué? ¿Por qué no? No puedo. No está aquí. Espera, espera un segundo. ¿Qué? ¿Dónde está? La niña esta, tío. Qué problemática, ¿eh? ¿Y qué estaba pensando Esquizo al enviarla afuera? Todos tenemos que curar Big es el gran ruido, ¿sabes? Es que no me lo creo. Bien. Sobrevivió en Mario Forks durante años cuando la encontré. Sí. ¿Y qué estaba bien ahí? Está medio muerto. Luce. Tíname ahí, no hagas que te vuele la cabeza. No, atrás. Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas de mí? Estuve con vosotros hace un año. Ricky. ¿Tu malo? Sí. ¿Eh? ¿De tu malo a Lost Lake? Sí, sí. Espera, espera. Eso es. ¿Cómo te encuentras? ¿Vos a ver todo bien? Ah, de puta madre. Eso no te da ningún derecho a robar nuestras cosas. ¿En serio? Mira este brazo. ¿Qué se supone que tenía que hacer? Pues no sé. Quizá preguntar. Dios. Miraos los chicos moteros. Los errantes más duros de la mierda. Y ahora volvéis arrastrándoos hasta Iron Mike. Bueno, eso si os dejara, claro. Ayúdame a llevárselo a Abby. ¡Vamos! Venga colega, vamos. No necesito tu ayuda. Ricky. Sí, Buzzer, Ricky. Madre mía, ¿cómo está mi coleguita Buzzer? Vuelve en moto a Lost Lake. Vale, no sé por qué me han metido en el mapa, pero... Gracias por la información. Buzzer viene conmigo, va con Ricky. Conmigo. Bien, vamos a Lost Lake. De vuelta. Que puede echarle un ojo a tu brazo y ver qué puede hacer. ¿Qué? No. No, no me vas a llevar a un puto campamento. Puedo conducir. Sí, sí, sí. Joder, Buzzer, son solo un par de días. Por seguir algo para tu brazo, Dick. No. Ya sabes cómo son, Dick. No piensas con claridad. Esto no es Hot Springs. Es Lost Lake. Iron Mike, ¿me acuerdas? Iron Mike? Nos iba a matar. ¿Dijiste? Eso fue hace tiempo. Ahora han crecido. Tienen a más gente. Vamos a morir todos. Ya nos habremos ido cuando pase algo así. Allí está el único médico. Kilómetros a la redonda. Sí. Adi, te lo arreglará. Solo, solo un par de días. Sí, luego nos alargamos de aquí. Para el norte, como dijiste. Nos bajaremos de aquí. Sí. Sí, nos iremos. Dejaremos esto atrás. Sí, sí. Seguro. Así llevan desde que empezamos, ¿eh? Con que se iban a ir al norte. Claro, nadie ha contado con que le iban a quemar el brazo a Buzzer. Voy a volver a ver cómo está para ver si está bien. Cobarde. Tienes toda la razón. Cuento. Hasta que pueda subir en una moto. ¿Que cuánto tiempo os tenéis que quedar? Mira, tenemos antibióticos, pero no es suficiente. Si Iron Maikos deja quedaros, puede que salga de esta. Pues habrá que convencerlo. No nos queda otra. Bien. Vamos con Ricky. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha quemado así? Topamos con unos rib al sur de Belknap. ¿Dónde les gustaría esos tatuajes? Dios. He oído cómo se hacen mierdas así a ellos mismos. Pero no hay gente que quieran reclutar. ¿Vos se lo harán un puto recluta? Igual Tucker debería haber pactado como Iron Maikos. Venga, Ricky. Es que no lo pilla. Carlos no va a cumplir ningún trato con los Lake. O no durante mucho tiempo. Y Mike parece no verlo. Ve más de lo que crees. Siempre tuviste un lado bueno, Dick. Solo que te esfuerzas en matarlo. Gracias por el puto de confianza. Lo estaba haciendo. Ya sabes, con un cliente. Era un escort. Lo que no sé es porque solo hay motos, tío. No hay coches. Solo hay motos aquí, tío. En Farewell. Farewell, no. No puedes creer nada de la calle. Adi es blanda. Mike, no tenemos suficiente para los que contribuyen haciendo su parte y menos para un tuyido. No es un tuyido. Él puede trabajar. Él... Yo digo que los echemos de aquí, hijo. Mike, nosotros no somos así. Dios, escúchate. ¿Y tú? ¿Te has hartado de ser la putita de Tucker? Raymond, para. No me llames así. Yo me estoy cansando. Bien, ya la está. ¿Ves? Ya sabes quién coña es este tipo y sabes que él... ¡Tú te callas! ¿Y tú? Guarda esa mierda. Mike. Deacon fue el que me trajo a esa chica. Lo sé. Lo sé. Y sé la clase de hombre que es. ¿Lo que ha hecho? ¿Ha hecho algo peor que tú? ¿Ricky? ¿O que yo? Todos hemos estado en la mierda, Esquizo. Hemos hecho cosas de las que no estamos orgullosos. Necesitamos otro piloto. Espera un momento. Solo necesito unos días y antibióticos. Haré lo que haga falta. Claro, Mike. Lo que tú digas, estoy contigo. Ven conmigo. Déjame en paz. A ver qué quiere Mike que hagamos. Supongo que nos mandará encargos y eso, ¿no? Matar riffs y... Ejendros. Bueno. Llegará la primavera y no quedará nadie. Si le dais a Busser lo que necesita y nos dejáis quedarnos hasta que se recupere, haré lo que haga falta. Solo quiero que sepas que cuando esté curado, nos aprovisionaremos y nos iremos al norte. Norte, ¿eh? Hay un campamento cerca de Smith Rock. Bueno, Busser nunca ha estado. Aquí hay muchos fantasmas. Es hora de pasar página. Empezar de cero. Lo respeto. Ahora déjame solo. Necesito pensar. Claro, Mike. Sí, como quieras. Tú, que Ricky me llame si necesitas algo. Vale, pues ahí está. Todos tenemos una historia. 66% de esa experiencia. Y empezamos a subir en el campamento de Iron Mike. Tercer campamento que encontramos. Y diría yo que va a haber un cuarto donde quizás cesar. Quiero saber. Ese campamento al sur, ¿no? Del que se hablaba. Pero, por cierto, el tema es ahora enero. Está apagado, ¿eh? Quizás después de esto se activa un poco. Bueno, la historia de Mike... De Mike no, perdón. De Busser. La tenemos ya en un 71%, ¿eh? La recompensa es la escopeta, ¿eh? Es la recortada de Busser. Vale, prepárate para el paseo. Detalle único de prepárate para el paseo. Vale, pero estos detalles únicos, ¿dónde están? ¿Cómo los pongo, tío? Es que todavía no sé cómo van a poner estos. Porque al personalizar la moto no los veo. Bueno, ballesta de rante. Yo ya tengo una ballesta. No sé si es una ballesta de rante. Pero yo ya tengo una ballesta. Bueno, hay que hablar con nadie. Vamos a echar un vistazo por aquí. Porque, a ver... Entiendo yo que cada acampamento tendrá sus cosas, ¿no? Veíamos el de... Goblan, que es para la moto. Hot Springs, que es para las armas. Y este, ¿para qué es? Pues eso es algo que quiero descubrir. Pero antes vamos a echar un vistazo. Ricky. Ah, mira, Ricky. ¿Quién se encarga de las motos? Ah, no, no. Ricky se encarga de los encargos. Nunca mejor dicho. Vale, mecánico es... Vale, mecánico no tiene nombre. Hola. Amigo, aquí tenemos mejoras para la moto. Bien, vale. Otro acampamento de motos. Así que entiendo que habrá un cuarto acampamento que también será de armas. Vale, depósito de combustible. Mejora disponible. Nivel de confianza, dos. Y necesitamos 1.200 créditos. Vale, ya este es el último, ¿no? Sí, ya este es el último depósito de combustible. Seguramente, no creo que haya más. Vale, pues aquí tenemos nuevas mejoras para la moto. ¿Y el tema pintura, tío? Ah, ¿veis? En el otro lado solo podríamos poner la de mate. Aquí podemos poner brillante. Vale. Y lo de los detalles únicos estos es que no sé lo que es. Lo de los detalles únicos es que no sé lo que es. No sé dónde se pone eso, ¿sabes? ¿La estética? Es que la estética no es, ¿no? No sé, es pintura. Es pintura de detalles, pero de detalles únicos. No sé dónde se pone eso. Sí, sí, volveré. De momento, hablemos con... Hablemos con Adi. Cam Sherman está hasta arriba. No sé qué es eso. O quién es eso. Nico, hola. ¿Todo bien? ¿Pasa algo? En realidad no he venido por eso. Bien. He venido a ver si necesitas algo para la enfermería. Pues la verdad, estamos faltos de todo. Ya sabes, siempre nos vienen bien más medicinas, vendas, instrumentos... Ah, toma. Un cuchillo de lista. Sí, lo usaban los médicos en la guerra civil para operar sobre el terreno. ¿Operar? Sí, ya sabes, cuando no tenían anestesia o laudano. Te he apuntado donde puede que haya uno. Es un folleto de... La oficina de turismo de Cam Sherman. Cam Sherman, sí, ese sitio que está hasta arriba de engendros. Entonces, veré lo que puedo hacer. Sí, y di con... Gracias. Vale. Pues hay que ir a un lugar lleno de engendros. Bien, me encanta. Cam Sherman está hasta arriba. Sí, según dices, está hasta arriba. ¿Esto qué es? Granja de Iron Maid. ¿Esto es otro campamento? ¿Veis qué? Es otro campamento. Sí, sí, este es el campamento de Iron Maid. Y esta es la granja de Iron Maid. Y está al lado de... De Cam Sherman, que es a donde tenemos que ir. En una zona donde hay tren y dos. Vale. Tenemos que conseguir el cuchillo de lista. Vale, a ver. Cositas para comentar. Pues vamos a ver si puedo comprar una escopeta aquí. Hola. ¿Me ofreces una escopeta, por favor? Tengo que preguntarte. Te oí llegar ayer. Vas con Ricky. ¿Quién es ese tío? Un ser. Se llama William Pino. Nosotros le llamamos a... No pretendía... Quiero decir... Sobrevivir. Me paré a saludar a Adi. No tenía muy buena pinta. Sí, se recuperará. Cuando lo hagan, seremos al norte. ¿De acuerdo? Así que... Deja. Sí, me voy. Me voy. No me cuento su vida. Me gustaría... Joder, es que el campeonato este está lejísimo. Viaje rápido bloqueado. Despeja infestaciones para viajar allí. Hay infestaciones de camino y no puedo hacer viaje rápido. ¿A ningún sitio? A ningún sitio. Vale, pues entonces... Pero nada. Cancelamos. Cancelamos la operación... Comprar una escopeta. Digo operación... Comprar una escopeta porque no tengo ninguna. Y tendría que comprarla, claro. ¿Por dónde salgo? A ver, a ver, a ver. El camino viene un poco raro por aquí, ¿no? Sí. Bien, pues... Tenemos que tirar con lo que tenemos. Tenemos que tirar con lo que tenemos y... Sobre todo con el mejor para cuerpo. Por cierto, puntos de habilidad... Debo tener, ¿no? Uno. Bueno, no es mucho. Vale, queríamos hacer esta mejora de... Atacar con sigilo en géneros pesados. Vale. Reduce drásticamente el coste en resistencia al rodar. Pues mira, pues esto me parece interesante. Vale, y ahora podemos mejorar ya... Nivel de habilidad 5 en cuerpo a cuerpo. Vale, nivel de habilidad 5, ahí lo veis. Y podremos hacer, pues esto. Esto es interesante. Aumenta 25% la probabilidad de golpe crítico o eliminación. Es que estas tres son buenas, ¿eh? Las tres son buenas. Lo como con el cuchillo bravo te inflige el doble de daño. Y la capacidad de atacar con sigilo en géneros pesados. Vamos a hacer esas tres mejoras, creo. Vamos a hacer esas tres mejoras. Y seguramente después de eso ya... Empecemos a mejorar armas a distancia. O otra cosa. A ver qué quiero, Brian. Vale, Brian quiere algo. O Brian quiere algo y yo voy a hacer una paradita por aquí para coger gasolina. Vale, hay un nuevo encargo en el campamento de Copland. Bien, vale. Ya se va abriendo un poco la historia, ¿no? Tenemos ahora mismo un par de historias... Diría que principales. Joder, tenemos un encargo de Copland y parece que vamos a tener autodetaque. No encuentro el bidón, tío. No encuentro el bidón. Pues... Si no encuentro el bidón, por ahí se va a quedar, ¿no? Y este, pues... Cago de dos golpes. Perfecto. Las armas cuerpo a cuerpo ahora hacen muchísimo daño, ¿eh? Y vamos a tener que tirar de armas cuerpo a cuerpo claramente para... Para los engendros. Para los que vamos a encontrar ahora en... En Camp Sherman, ¿no? Espera. Bueno, había parado aquí para la gasolina. No va a ser posible. Camp Sherman. Falta poco. Sí, falta poco. Vale, entramos en una zona con nidos. Bueno, a volver al pago. A tomar los nidos. No, 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 no volverás luego. Vamos a entrar de lleno. ¿Está lloviendo? ¿O qué es esto? Sí, será lluvia, ¿no? ¿Qué pasa si no...? Preparaciones. ¿Me han disparado? Sí, me han disparado. Esto os pasa por listos, ¿eh? Nadie os había mandado atacarme. Podría haber acabado todos tan contentos. Pero no. Habéis querido atacarme... Y os vais muertos. Todos. Me ha reventado la moto. Menos mal que tenía la chatarra. Cuatro de chatarra en reparar la moto entera. No está mal, ¿eh? No está nada mal. No voy a acercarme mucho más. Aquí es. Sí. Aquí es, así que no voy a acercarme mucho más con la moto. Voy a hacerlo así rápido a ver si marco alguno más. No. A ver. No, no hay nada. Nada que me interese. Lo de tirar el pulso y que se marque los enemigos... Creo que es otra habilidad que me gustaría tener. ¿Alguien aquí? No. A esa ya habrá que matarlo. Ahora iremos. No tengo prisa. Va, no puedo subir. No puedo subir. Y este está aquí muy cerca, ¿eh? Vale. El 61% llevo esto. Despeja los nidos. Sí, sí. En cuanto vean los nidos los despejaré. Pero tengo que encontrar los primeros. Tengo que encontrar los primeros, que no he visto ninguno. ¿Está marcando el objetivo aquí? ¿Está aquí dentro el objetivo? Vamos a ver si podemos entrar, ¿no? Hay un nido. Vale, hay un nido aquí. Voy a intentar matar a Kale. Creo que no hay ninguno por aquí por la zona ahora mismo. ¿Vale? Vale. ¿Vale? ¿Que te vas a mover justo ahora? Vale, vale, vale. Muerto. Vale. Agáchate, vamos con la calma. Vamos a inspeccionar aquí. ¿Son disparos? Son disparos. Hay humanos aquí, ¿eh? Hay humanos aquí. No son solo engendros. Y aquí hay un nido. La entrada estaba ahí. Vamos a poner el monotov. Y vamos a calentar esto un poco. Hay que ir a otra entrada, ¿eh? Márcalos, márcalos. Son cuatro, ¿eh? Vale, me he quitado dos en medio. Me he quitado dos en medio. Ni tan mal, ¿eh? Este no sé dónde ha salido, pero al menos cargó otro medio. Ahí hay uno. Ahí hay dos. Diría que son los dos únicos que faltan, ¿eh? Ven, ven, ven. Mira, me he quitado este nido bastante bien porque no me han visto. Hemos matado dos con el monotov. Y eso, solo los voy a matar en sigilo. Vale, creo que hemos quitado muy bien este nido. Ven, ven. Venga, crack. Lo voy a curar, por cierto. Y voy a abrir aquí. Menos que ahora. Poca cosa, ¿no? Sí, poca cosa. Bueno, todo lo vamos a hacer por lo que pueda. ¿Puedo hacer dos? Hacemos dos. Y esta puerta que da aquí atrás, que no hay nada aquí. Aquí había que entrar, ¿no? Estas escaleras tienen buena pinta, pero... No, no, ¿cómo las bajo? Eso solo para entrar adentro, ¿no? ¿Tengo que entrar aquí? Tengo que entrar aquí. La pregunta es cómo. Esto me lo puedo llevar, ¿verdad? Estaba viendo yo que resaltaba bastante. ¿Cómo subo hasta ahí? Necesito hacerlo desde otro edificio. En este no tengo forma de subir, ¿no? Por aquí queda el residuo de nido. Y en este... Ah, mira, hay unas escaleras. Hay unas escaleras aquí. Y desde aquí arriba. ¿Me estás vacilando o qué? Es que no salta, ¿no? No salta, tío. No hay un salto como tal. Es que si no... Vamos a ver, es que aquí da un salto, ¿llega? No puede saltar. No salta ahí. ¿Las escaleras las puedo mover? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No puedo mover las escaleras. No puedo saltar. Que con un salto, facilísimo, llega. ¿Cómo se supone que hago, entonces? Pues no sé cómo se supone que lo hago. No sé. No sé cómo se supone que tengo que hacerlo. Voy a echar un vistazo a ver si vemos algún nido por ahí o algo. En el centro no sale alguno que otro. Ahí hay otro. La verdad es que no sé. Es que me he quedado aquí un poco que no sé cómo entrar. No sé cómo entrar. Hay que bajar esas escaleras. Si es así, ¿cómo? Esto hemos dicho que estaba cerrado. Y por ahí no puedo subir, que no llego. Y... Lo que más está todo... Tapeado. Pues a ver, ¿cómo se supone que subo yo ahí? Y esto es para meterme dentro. Pues... Pues a ver. Pues a ver. No sé si voy a darme una vuelta. A ver si encuentro los nidos que faltan. Podría hacerlo. A ver si encuentro los nidos. De hecho, voy a hacerlo. Bueno. No espero que voy a tener que... Matarme con vosotros así. Pero si os vais a poner pesados... Bueno. Si os vais a poner pesados, os tendré que matar a todos. Una pena, ¿eh? No tenía pesado matarlos. Voy a abrir aquí. No sé cómo voy a munición. Pero bueno, echamos un ojo. Mira. 22 de munición de rifle de asalto. Ah, joder, claro. Es que tengo... No tengo... No tengo el rifle. No tengo el rifle normal. No tengo el rifle normal. Hostias. Me golpeé. Está cerca. No te has unido cerca. ¿Puedo entrar aquí? ¿Arriba? No. No te he unido cerca, pero aquí no está. ¿Aquí me dejó algo? No. Ha dicho que no está unido cerca, pero no lo veo. ¿Dónde está el nido, tío? Ha dicho, pasando por aquí, que había unido cerca. Vale, lo veo ahora en el mapa. ¿Está? ¿Dónde está? Vale. Aquí hay uno. ¿Dónde está? Me voy a ir ya de aquí. ¿Y después hay otro? ¿Dónde está el otro? Ahí está el otro. Bueno, creo que me voy a ir a toda hostia de aquí, ¿eh? Creo que me voy a ir a toda hostia de aquí. Vale. Ahora he destruido los nidos. Bien. Sí, exterminador de infecciones. Todo, todo, todo muy bien. Todo correctísimo. Vayas. No, 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 no. No. Sé que quieres, picharte a llorar. Pero solo no estás. Porque yo llenaré tu soledad.